David Betancourt, Míster del SICAR Lanzado Tecido de la Resilfe. Bueno, empate 19 ante el Rincón Fertil y Málaga. No sé cómo te sabe el empate, porque ha tenido ahí la última opción de ganarlo también. Sí, bueno, un puntito contra el Málaga que no pensábamos, pero bueno, en un partido que no nos jugábamos nada. Ella también venía con dos bajas muy importantes, de las dos pivotes y sobre todo de la zona defensiva central. Y bueno, tuvimos el balón para tener algo más. Nos faltó un poquito de ambición, tanto en la última defensa como en el último lanzamiento. Y si somos conformistas, nos vamos bien, pero como no lo somos, falta pues eso, haber encajado el último gol, la defensa uno uno para uno, dejarla muy libre. Entonces, bueno, nos podíamos haber ido hoy un poco contentas a este parón que viene antes de la segunda fase. Bueno, también hoy muchos balones perdidos en ataque. Una de tus indicaciones es que no se pierdan tantos balones en ataque, ¿no? Sí, estaba claro. El ritmo del partido era bastante bajo. A los dos equipos no jugaron nada. Ellos la semana que viene, si no me equivoco, ya tienen competición europea. Nosotros no queríamos ningún tipo de lesión para no tener la segunda fase con ninguna sorpresa. Entonces, bueno, el ritmo del partido es verdad que era un poco más lento y quizás algunas veces nos dormíamos o nos confiábamos y hubieron algunos dobles innecesarios, mal pase que no deberíamos haber hecho y caída de balón que no solemos hacerla tanto, ¿no? Por lo menos en los últimos partidos no hemos tenido tanto. Y bueno, por esa parte sí que podríamos haber encajado más el partido y ganar de uno o dos goles. También hemos visto muchos minutos a las jugadoras menos habituales, también para que se sientan importantes y parte del proyecto. Sí, hay jugadoras que, como dije, el domingo en el derbi tuvieron muy pocos minutos. Hay jugadoras que hoy la aprovecharon muchísimo, como es Priscila, como Miriam, estuvo también un poco acertada en ataque, aunque falló un poquillo. Pero eso, ganarse la confianza de esta jugadora, ganarme yo la confianza de ella, que los minutos que estén en la cancha den el callo y seguramente en la segunda fase jugadora como Priscila va a ser las rotaciones un poco más importantes. Quedan dos semanas para comenzar esa segunda fase. ¿Cómo se presentan estas dos semanas a nivel de preparación? Pues ahora, sinceramente, tengo que sentarme, mirar todo. Hay que hacer una valoración de esta ida y de esta vuelta de la primera fase, ver dónde podemos mejorar mucho más y cambiar bastantes cositas. O sea, ahora solo quedé a trabajar y es verdad que, si no me equivoco, tenemos primer partido en casa contra Morvedre. Y nada, todos los partidos son finales y tenemos que ya matar sin pensar en el siguiente semana y hay que sacar mínimo tres, cuatro partidos y, sobre todo en casa, hacernos muy, muy fuertes. Pero sobre todo eso, no va a haber descanso porque tampoco hay mucho tiempo de margen, a lo mejor estos días sí, pero hay que ponerse las pilas y ya. Sí, esta semana aprovecharemos de quitar el balón. Hoy es miércoles, mañana jueves ya empezaremos con gimnasio y el lunes pues ya ir a saco a preparar todo ya para el primer encuentro porque no hay mucho tiempo, ¿no? En dos semanas ya estamos compitiendo y lo bonito de esta segunda fase es que todos los partidos van a ser igual de importantes, ¿no? No te puedes reservar nada para el siguiente y ojalá pues que saquemos entre seis y ocho puntos y podamos estar un añito más en división de honor. ¿Qué nota le pone a la primera fase? Pues, sinceramente, creo que un siete, un ocho, pero como eso, no me conformo, ¿no? Podríamos haber sacado algún punto en suazo, irnos con otra sensación, estar con nueve puntos, pero sí es verdad que sacamos un partido en Péredas casi sobre la bocina, que los dos derbis los ganamos cómodos y que aquí en Péredas en casa nos hicimos fuerte tras una cuarentena de solo cuatro entrenamientos. Ahora mismo buena nota, un notable, pero creo que para la segunda fase no va a ser justo dar el papel que hemos hecho hasta ahora porque los equipos van a ir a matar. Adesal Córdoba se ha reforzado muchísimo con Armina, con Chelaru y ahora vamos a tener que dar la cara y es verdad que no podemos bajar el listón en ningún momento del partido porque los puntos son vitales, sí o sí. ¿El entrenador del San José ya tiene el álbum de cromos? Sí, ahí estamos como niños pequeños, ¿no? Ayer estábamos viendo vídeos y... ¿Qué te parece la iniciativa? Pues muy bonita, la verdad que verse en un álbum y verse ahí las jugadoras entre ellas, cambiándose los cromos con otros equipos, la verdad que es una propuesta que hizo Panini muy fuerte, creo que en lo femenino pues nunca lo había visto yo en balonmano y creo que fue la primera vez que se hace y bueno, es algo más que le damos de profesionalidad por alguna forma decirle a la categoría y bueno, sobre todo para las chicas de casa de aquí de Titerroa y de la isla pues es un plus muy grande de verse para los familiares y creo que llevamos tres, cuatro días solo hablando del álbum y entonces pues bueno, es bonito.